Al menos tres hospitales de Aguascalientes se encuentran al 100% de su ocupación por el incremento en los casos de COVID-19. De acuerdo con el sistema de información de la red IRAG, el Hospital General de Pabellón de Arteaga, el de Rincón de Romos y el Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS se encuentran al máximo de su capacidad. Mientras que el Hospital General de Zona Nº 1 está en amarillo al 68%, el Hospital General de Calvillo al 75% y en rojo, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo alcanza el 79% de ocupación. En lo que concierne a las camas con ventilador, aparece en amarillo el Hospital General de Zona Nº 1 al 69%, en rojo aparece nuevamente el Hospital Miguel Hidalgo al 84% y finalmente el Hospital General de Zona Nº 2 al 100%. Y otras dos alertas adicionales son señaladas en las unidades de cuidados intensivos. También se prenden alertas en el Hospital Hidalgo y el Hospital General de Zona Nº 1 del IMSS porque se encuentran al 100%, es decir, en color rojo. En la categoría de las camas con ventilador, Aguascalientes está en primer lugar nacional de ocupación, con un porcentaje global del 58%. Con información de Luis Antonio Salazar para Quiero Noticias, edición y voz de Alan Juvenal.